Vamos a realizar el molde de un vestido de baño enterizo en talla S, que también nos sirve como body. La tabla de medidas que estoy utilizando es esta, que ya les había compartido, y las medidas que vamos a utilizar son Escote vertical posterior 1.8, escote vertical delantero 6.3, altura de busto 22.5, talle posterior 36.5 El tiro lo sacamos del contorno de la cadera, que es 75.2, dividido entre 4 nos da 18.8 y aumentamos 2 centímetros, para un total de 20.8 La caída de hombro, tanto para el delantero, es 4.5, para el posterior 3.2 Estas serían las medidas verticales y acá vamos a hacer las medidas horizontales Que está el escote horizontal para delantero y posterior, que serían 5 centímetros, ancho de espalda, 28.8, lo dividimos entre 2 Ya que es una medida horizontal, entonces sería 14.4 El contorno del busto, 72, lo dividimos entre 4, nos da 18. El contorno de la cintura, 52.8, lo dividimos entre 4, 13.2 Y el contorno de la cadera, que son 75.2, dividido 4, 18.8 Estas medidas ya están con la reducción, porque estamos utilizando la tabla de medidas con reducciones Si no tuviéramos estas medidas y las fuéramos a hacer con nuestras propias medidas, pues nos tomamos todas estas Y la dividimos entre 1.20 para las verticales y 1.30 para las horizontales Ahora vamos a empezar a trazar nuestro molde Hacemos dos líneas, vertical y horizontal Y iniciamos con la primera medida, que es el escote vertical posterior Vamos a hacer la parte posterior, vamos a hacer la parte posterior y es 1.8 Miren, 1.8 Bajamos de esta línea horizontal hacia abajo 1.8 Listo Después seguimos con la altura de busto, que son 22.5 Desde la misma línea negra hacia abajo, desde esta horizontal Esta que está aquí es solamente que dejé un espacio para poder escribir las medidas Entonces desde la línea horizontal hacia abajo, 22.5 Listo Coloco aquí una señal Después seguimos con talla posterior, 36.5 Que se toma desde la horizontal hacia abajo 36.5 Desde arriba hasta abajo Después seguimos con el tiro Que sería 20.8 Desde la cintura hacia abajo 20.8 Aquí Y aquí me faltó una medida que es la altura de cadera Que la altura de cadera es 17.6 Desde la cintura también hacia abajo 17.6 17.6 Listo Voy a prolongar esta línea negra Entonces tenemos que 20.8 Que es aquí la línea del tiro Y acá altura de cadera Ahora seguimos con 6 centímetros Comentamos también en la parte del panty Y allí hemos terminado nuestras medidas verticales Vamos a prolongarlas Estas líneas hacia la parte horizontal Empezamos a trazarlas Y 6 Listo Ahora iniciamos con las medidas horizontales Tenemos Que acá Es El escote horizontal Delantero y posterior Es 5 centímetros Entonces ya sobre la horizontal Empezamos a marcar 5 centímetros Acá Acá 5 Y hacemos una curvita Para el cuello Listo Ahora el ancho de la espalda Que es 14.4 14.4 Si Y trazamos Una línea vertical Aquí en esta parte De la línea de busto Que hicimos Debemos subir 2 centímetros Para Trazar Nuestra Línea de la sisa Perdón Línea del busto Y poder trazar La sisa Entonces Seguimos acá Con la caída de hombro Que para El Posterior Es 3.2 Bajamos Sobre esta línea 3.2 Y trazamos El ancho del hombro Ahora De este punto Hacia arriba Vamos a subir 4 Para formar La curva de la sisa Que es para todas las tallas Y sobre esta línea Horizontal Vamos a marcar El contorno del busto Que son 18 centímetros Listo Aquí me da 18 Seguimos con el contorno De la cintura 13.2 Sobre la cintura Marcamos 13.2 Y sobre la cadera Que sería esta línea De la altura de la cadera 18.8 Aproximamos A 19 Y en la parte De los 6 centímetros Nosotros habíamos colocado 4.5 Para los interiores Pero esta vez Le vamos a mermar A 3 centímetros Listo Para que no nos quede Tan ancho La parte de abajo Igual Aquí también La pueden Hacer más ancha Si desean O la pueden Dejar en 4.5 Y Vamos entonces A unir Las curvas Acá Recuerden Que este No tiene Centímetros De costura Entonces deben Añadirle 0.5 Y acá Vamos a trazar Entonces Nuestra Sisa Y listo Así es Como nos queda Nuestra parte Posterior Del molde Recuerden Que acá No nos puede Quedar Tan Metido Entonces Suavizamos Voy a colocar La nomenclatura Entonces Sería P de posterior Centro doble Hilo de la tela Se saca Una Vez Por talla Talla S Y es un Vestido De baño Listo Ahora vamos a hacer La parte delantera Vamos a A prolongar A prolongar Más Estas Líneas Aquí Entonces Ya he Prolongado Mis líneas Y lo que Ustedes van a hacer Es tomar La medida De esta Que es El contorno De cadera Que es El más Grande 19 Y vamos a Colocar De acá De este punto Hacia acá Si nos alcanza 19 Entonces Perfecto Y Así ya podemos Tener la distancia De A donde vamos A iniciar Nuestro Delantero Entonces Yo aquí Lo he prolongado 27 centímetros Y aquí Voy a utilizar De este punto Hacia acá 19 Entonces Es una distancia Considerable Entre el uno Y el otro Ahora Iniciamos Entonces Desde acá Arriba Los 5 centímetros De acá Deben ser Los mismos De el delantero Porque Deben coincidir En los hombros Entonces Acá Son 5 centímetros Listo El El ancho De la espalda Sigue siendo El mismo 14.4 Y trazamos Una línea Sobre esta línea Entonces Vamos a Marcar Los 18 centímetros Que son Del contorno De El busto Bajamos A la cintura Con 13.2 Tenemos Que pasar Son las mismas Medidas Del posterior Acá Pasamos A 19 Y Acá Vamos a Prolongar Los 6 centímetros Que bajamos Vamos a Prolongar 6 centímetros Más Trazamos Una línea Horizontal Este de aquí Debe coincidir Con el ancho De acá Entonces Colocamos 3 centímetros Y acá Acá entonces Siguen siendo De 3 Bajamos A 2 centímetros Siempre Restamos 1 Acá Volvemos A los 3 2 3 Y unimos Acá Entonces Voy a unir Esta parte Con esta Aquí La cadera La cintura La cintura Y aquí Para la sisa Entonces Me falta Bajar La caída De hombro Que para El delantero Es 4.5 Bajamos 4.5 Y trazamos Una línea Diagonal Para nuestro Hombro De este punto Hacia abajo El escote Para el delantero Son 6 Y hacemos Una pequeña Curva Y acá Entonces Unimos La cisa Subimos Los 4 Y unimos Esta parte Y así Es como Nos queda Nuestro molde De vestido De baño O body Lo que deben Tener en cuenta Es que Si van a Utilizarlo Como body Dependiendo Del sistema De cierre Que hagan Pueden colocar Sea Los Botones A presión Que se colocan Aquí Y acá O si van A colocar El gafete Entonces Deben disminuir El largo Del gafete Si el gafete Mide 4 centímetros Entonces De este punto Hacia acá Van a Arrestar 4 centímetros Para que no Les quede Tan largo Entonces Este sería Nuestra parte Delantera El hilo De la tela Es un vestido De baño Talla S Una vez Por talla Porque voy a ir Centro doble Acá Y listo Ahora Las modificaciones Que le podemos Hacer ya Desde este Que está La base Entonces Lo voy a pasar En otra En otro papel Listo Entonces Yo ya he calcado Acá en otro papel Los moldes Ya En limpio Para poderlos Modificar Entonces Este es Un enterizo Y lo que podemos Hacer Es Hacer el diseño Que queramos Podemos Hacerle En el cuello Acá Una manga Rangla Entonces Prolongamos Y acá Si queremos La sacamos Así Entonces Miren Aquí Ya estaríamos Formando Una manga Rangla La pueden Hacer Esta manga Ya Manga Larga Pueden Cortar Esta Parte Pueden Hacerla En tool En tool Transparente Y esta parte Que sea Negra Aquí Por ejemplo En la parte Posterior Le pueden Hacer Un escote Que quede En la parte De atrás Abierto Si La parte De acá Va a quedar Abierta Le pueden Colocar Unas tiras Que crucen Lo pueden Dejar Abierto En la parte De adelante No queremos Que nos Quede tan Arriba Porque este Queda muy Arriba El cuello Entonces Si queremos Por ejemplo Si hacemos Manga Rangla Tenemos que Hacerla En la parte Posterior Y ese corte Lo vamos a repetir En la parte Delantera Si queremos Hacerla Una manga Sisa Entonces Trazamos La mitad Del hombro Que en este Caso Son 11 5.5 La mitad Lo voy A dejar De 4 cm De ancho Entonces 4 en total Y empiezo A modificar Acá La parte De la sisa Que me Quede Más Abierta Y acá El cuello Yo le voy A bajar Un escote De Porque este Es alto Entonces Es un escote Que me llegue Aquí A 22 Y Simplemente Trazamos Aquí El cuello Miren Esta parte De aquí Se corta Ya me Queda Aquí Un vestido De baño Más Bonito Allí Igualmente Puedo Seguir Teniendo La parte Abierta De atrás Aquí Puedo Hacer Otro Corte Que sea Así Y acá Le puedo Añadir Entonces La tira Para Amarrar Y me va A quedar Con este Corte Así Esta tira Para amarrar La pueden Cortar Aparte Para que no Se desperdicie Tanto Tela Porque De lo Contrario Tienen Que sacarle La tira Hacia Este Lado Si Entonces Yo Prefiero Que la Corten Aparte Y La pueden Añadir Porque Así Se gasta Mucha Más Tela Hola Bueno Otro Diseño Que pueden Hacer Es Dividir La parte De Adelante La parte De La de Arriba Y La de Abajo Pueden Cortar El Panty Por aquí Señorero Y acá Pueden Sacarlo El Top Más Alto Pero Siempre y Cuando Tengan En Cuenta Dónde Deben Doblar Dónde Deben Sacar Dos Veces Las Piezas Y Y Y Para El Forro Entonces Deben Cortar Siempre El Mismo Delantero El Mismo Posterior Tanto En La Tela Principal Como En El Forro Tela Tela